Este panel estará moderado por el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia, FAO, el señor Rafael Sábala Gómez. Como ponentes participarán la doctora Consuelo Santa María, Subsecretaria Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad de Ecuador, el doctor Rubén Augustín Nieto, Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales y el doctor Fabio Da Silva Gómez, Asesor Regional en Nutrición y Actividad Física del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Las conclusiones del panel estarán a cargo la doctora Débora Hintz, representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia. Ofrecemos entonces la palabra al doctor Rafael Sábala Gómez, representante de la FAO en Colombia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Está con nosotros Consuelo. ¿Dónde está? Consuelo, pásale por favor, Consuelo Santa María de Ecuador. Rubén Agustín Nieto. Fabio Da Silva. Bueno, mientras llega Fabio Da Silva. Débora Hintz, mi colega del PMA y el doctor Gaviria en calidad de observador. Excelente. Bueno, pues Rubén Consuelo, doctor, nos tocó la hora más antipática para la generación de paneles y conferencias. Yo doy clases por un tiempo y es una hora difícil, pero bueno. Claro, tendremos que ser innovadores y generadores de atención. El tema, pues obviamente es de mayor interés en Latinoamérica. Se llama el impacto de la doble carga nutricional en los jóvenes. Yo quiero comenzar con una reflexión. En Latinoamérica, a Latinoamérica le duele. Hay tres males que le aquejan a Latinoamérica, entre varios, pero tres a destacar. Y tres que podríamos considerarlas como enfermedades no transmisibles, pero muy vinculadas entre sí. La primera es la desigualdad. La segunda es la corrupción. Y la tercera es la obesidad. Esos tres males son muy latinoamericanos, en mayor o menor medida, dependiendo del país que se trate, están más o menos presentes. Están muy vinculadas. Nos enfocaremos en la primera y la tercera, en desigualdad y obesidad. Y están totalmente implicadas en nuestros procesos. Por un lado, la desigualdad, desgraciadamente, implica una garantía, una garantía de la presencia de desnutrición en nuestras poblaciones. Es uno de los síntomas del crecimiento no homogéneo que sucede en nuestros respectivos países. Bueno, siempre que hay desigualdad hay una garantía de desnutrición. Si bien es cierto que esta está mucho más enfocada y sobre todo medida, que ese es un gran tema, medida en infantes y en mujeres lactantes, en los jóvenes se debe detectar, porque no lo podemos ver, porque hay ausencia de información, en lo que se llama el equivalente de la hambre oculta. El hambre oculta, no nada más en el caso de los micronutrientes, lo que el caso de la anemia, por ejemplo, es uno de los datos más palpables. Un estudio de UNICEF en 39 países, en ese estudio se diagnosticó que 27% de los adolescentes en países en desarrollo padecen de anemia. Otros datos, por ejemplo, en el mismo estudio, en el caso guatemalteco, pues ascendía hasta 48% la anemia en los adolescentes. Entonces, en los adolescentes podría estar presente, en los adolescentes y los jóvenes podría estar mucho más presente la desnutrición en forma de la así denominada hambre oculta. Ese es por el lado de la desigualdad. Por el lado de la obesidad, pues la obesidad es, así como la desigualdad de la garantía de desnutrición, la obesidad es una cara muy triste del crecimiento económico en nuestros países. En muchas ocasiones da la apariencia que se trata de saltar de la línea de la pobreza a la línea de la obesidad, en muchos casos. Se trata también de ir mejorando, mejorando todos esos aspectos que se denominan, que están como parte del desarrollo y muchas veces se nos olvida la parte de la alimentación y la obesidad brota. Brota como síntoma de crecimiento económico, no podemos decir de desarrollo, pero sí síntoma de crecimiento económico y más aún en Latinoamérica. México es el caso más palpable. No me provoca ningún orgullo decir que soy originario del país más obeso del planeta en cuestiones de infancia. Y mucho tiene que ver también con ese salto de la línea de la pobreza a la línea de la obesidad, con ese fortalecimiento de clases medias que viene siendo engordamiento de las mismas. Ahora, si nos ponemos a ver los datos de Latinoamérica, Latinoamérica se distingue por dos cosas. Por un, Latinoamérica a nivel mundial es la región que mejores avances ha logrado en dos rubros. La reducción de pobreza, más que la reducción de pobreza, la lucha contra el hambre, los avances en la desnutrición y también en la producción de alimentos. Al mismo tiempo, se ve un fenómeno muy claro, disminución de desnutrición y aumento de obesidad. En el caso colombiano, por ejemplo, que no está entre el top 5 de obesidad, pero el caso colombiano es muy, muy claro, entre, de acuerdo a la ENCIN, que nos surge, señor ministro, actualizarla, ¿verdad? De 2005 a 2010, la reducción en la desnutrición, pues fue muy notoria, del 16% al 13%, fue muy clara. Pero en cambio, la obesidad subió de 30.8 a 36.1, ¿sí? En el caso de los jóvenes, desde las pocas cifras que sí se tienen, relacionados con los jóvenes, porque es una de nuestras grandes preocupaciones, la no información, la no información es garantía de una débil decisión, ¿no? O más que una débil decisión, de una equivocada decisión en muchos casos. Entonces, se da este fenómeno muy latinoamericano, avance en la lucha contra el hambre, pero también crecimiento en la población con obesidad, y esto es, esto es doble carga, ¿sí? Precisamente, enfocándose en los jóvenes, es doble, doble carga, desinformado, más que desinformada, no informada. Y ese es uno de los, de los grandes retos que tenemos. Lo paradójico, entonces, es que todos estos, todos estos acontecimientos de desnutrición y de obesidad suceden en la región que mejor se comporta en la producción de alimentos, en la reducción que mejor se comporta a nivel mundial en el cumplimiento de los objetivos del milenio. Esa es la paradoja. Y también hay otra, además, o sea, dentro de este gran reto que es la generación de información para poder medir, mencionaba Max Trejo el reto de los indicadores, ¿no? Se enfocó más en la parte de salud sexual reproductiva, pero yo creo que este es también un gran reto, generar la información para poder medir y establecer metas, a su vez, indicadores de doble carga nutricional. También para detectar esa posible perversidad latinoamericana, no nada más de la doble carga, sino de la población que sea doble estadística, desnutrido de chiquito, desnutrido de niño, obeso de joven, obeso de adolescente. Eso no lo debemos de permitir. ¿Cuántos de la doble carga serán así? ¿Cuántos niños desnutridos serán jóvenes obesos? No lo debemos de permitir que suceda. Yo estoy, yo podría apostar que ya está, que está sucediendo. No me quiero tomar mis diez minutos, que me queda, nunca funcionó el reloj, pero espero que sí funcione para mis colegas del panel. Estoy seguro que llevo menos de diez minutos. Entonces, vamos a comenzar, vamos a hacer, para hacerlo más dinámico y no se nos duerman. Yo les sugiero a nuestros colegas de los panelistas que abriven, abrevien, perdón, su tiempo, dos o tres minutos y demos más espacio de intercambio. Están en pleno derecho, si detectan alguno de los participantes de los países un poco distraídos, están en pleno derecho de invitarlo a la discusión y preguntarles sus opiniones. ¿De acuerdo? Entonces, adelante. Ahora sí, manejamos. ¿Quién me ayuda con el control del tiempo? Consuelo Santa María, nuestra colega de Ecuador. ¿Quieres comenzar? Adelante. Buenas tardes. El nuevo perfil epidemiológico nutricional al que se frente el Ecuador es el mismo que ya han mencionado, la doble carga de la malnutrición con un rápido aumento de la obesidad y sobrepeso en coexistencia con tasas de retardo en talla y dificultad y déficit de micronutrientes. En esta gráfica, un poco para dar la idea con algunas cifras respecto a esta condición, tenemos el sobrepeso y obesidad. En Latinoamérica hay niños de 5 a 9 años y de 10 a 14 y vemos que en los niños de 10 a 14 el Ecuador se encuentra entre los más altos en sobrepeso y obesidad. En esta gráfica, igualmente vemos la malnutrición en escolares de 5 a 11 años, encontrando que tenemos un 15 por ciento de niños con retardo en talla y un 29 por ciento, 29.9 por ciento de niños con sobrepeso y obesidad. En esta gráfica, igualmente vemos malnutrición en los escolares de 5 a 11 años y podemos ver que el retardo en talla es más alto en el quintil 1, el quintil más bajo, encontrándose más o menos en 33 por ciento, mientras que en el quintil 5 llega a un 6.7 por ciento, mientras que el sobrepeso y obesidad en el quintil más bajo es 19.4, llegando a el 28 por ciento en el quintil 5. En esta gráfica vemos igualmente la situación de malnutrición en adolescentes de 12 a 18 años y encontramos que existe un 19 por ciento de retardo en talla, cuatro puntos más que en el grupo anterior y el sobrepeso y obesidad se encuentra en el 26 por ciento. Igualmente, vemos que hay diferencias, digamos, en el sobrepeso y obesidad, es más alto, va incrementándose de acuerdo al incremento del quintil, mientras que sucede lo contrario en la situación de malnutrición en jóvenes con relación a la anemia, vemos que en los adolescentes de 15 a 19 años hay un 8.9 por ciento de personas que tienen anemia. Cuando diferenciamos por sexo, vemos que en los chicos hay un 4.1 por ciento de anemia, mientras que en las niñas 14.3 por ciento. Y esto, estas son las futuras mamás que tienen condiciones adversas, digamos, para esto. Entre las principales causas de muerte en el Ecuador, siete de las diez principales causas tienen que ver con, están asociadas con sobrepeso y obesidad y con una mala alimentación. Algunos de los temas que tienen, digamos, como consecuencia estas enfermedades es el consumo de productos procesados y ultraprocesados en jóvenes, que vemos en edades tempranas, digamos, ya consumen más o menos un vaso, un poco más de un vaso, se incrementa con la edad de este consumo y podría parecer que es poco, pero un vaso o un poco más de un vaso significa que han consumido ya todo el azúcar que deberían consumir en el día. Por otro lado, vemos que el 62 por ciento de hogares consumen gaseosas y el 28 por ciento consumen jugos procesados, azucarados, ¿no? Y en total, más o menos, es un consumo mensual de 35 millones de dólares. También tiene que ver con un tema económico, que la familia deja de comprar otros productos por consumir estos productos. Aquí tenemos la prevalencia de la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses y tenemos solamente un 43.8 por ciento, frente a un 100 por ciento que sería lo deseable. Bien, el plan de acción para combatir la malnutrición en la juventud. Tenemos una base, digamos, normativa e importante en el país que nos ha servido para implementar varias estrategias. En la constitución mismo se habla del acceso a alimentos sanos, suficientes, nutritivos, producidos a nivel local y se habla de promover la soberanía alimentaria. Y tenemos varias otras normativas en las que se habla de establecer políticas intersectoriales de seguridad alimentaria y nutricional. Se habla de etiquetar los contenidos nutricionales, de promover el conocimiento de las personas, de prohibir la publicidad engañosa, de no publicitar productos cuyo uso regular pueden afectar a la salud. Inclusive en el Plan Nacional del Buen Vivir existe una meta que indica reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años. Con este antecedente y basándonos en el plan elaborado por OPS, tenemos algunas estrategias como por ejemplo la promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria. Y dentro de estas, digamos, para cumplir con este objetivo existen varias estrategias como la extensión de la licencia de maternidad, las salas de apoyo a la lactancia que se incorporó en el modelo de salud ocupacional que está siendo reformulado, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que se han emitido lineamientos para territorio y se está haciendo una evaluación, el tema de la asesoría en lactancia materna y alimentación complementaria a madres y cuidadores de niños menores de 2 años. Se han hecho varias estrategias, voy a mencionar solamente las que se están implementando en este momento como novedosas, un puerta a puerta, digamos, que consiste en que el personal de salud va a cada casa a identificar a los niños menores de 2 años e identificar problemas de desnutrición para dar todas las prestaciones necesarias. También los comités locales de salud, que son estas instancias de participación, apoyan a las unidades, a los establecimientos de salud para identificar a aquellas madres o a aquellos niños que no han ido a los controles como corresponde. Por otro lado, vale la pena mencionar la certificación examin, que es una, la, esta norma relacionada con los establecimientos amigos del niño, implementado por OPS hace años, pero en este año se emitió una norma adaptada al país, digamos, en la que se incorporan criterios de atención humanizada y amigable a la madre en el embarazo, en el trabajo de parto, en el parto y en el puerperio, que también tiene que ver mucho con la, digamos, con el éxito de la lactancia materna. Y además es de aplicación obligatoria para todos los establecimientos de salud públicos y privados. Otro tema es el mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y la actividad física en los establecimientos escolares. Aquí tenemos la lonchera saludable, la inclusión de contenidos sobre alimentación saludable en la malla curricular y la implementación de cinco horas de actividad física a la semana. En los bares escolares existe un reglamento en donde se establece como obligatoria la capacitación a los administradores, se realiza un control de los bares, estos tienen un comité tanto a nivel local como en otras instancias hacia más arriba y este comité institucional tiene la participación del gobierno estudiantil. Una política que ha tomado, ha tenido éxito, es el reglamento de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano, que es este semáforo que estamos viendo en la pantalla, donde se grafica el contenido de azúcar, de grasa y sal. Y es muy sencillo, como le ven, es fácilmente interpretado por las personas y la evaluación ha dado como resultado esto. Es entendido, es utilizado y las personas están modificando su consumo de acuerdo a este etiquetado. Adicionalmente las empresas también están modificando su producción, pero sí hemos tenido problemas, especialmente con el sector lácteo, que nos, digamos, quiere que se ponga más información en el gráfico y esto es perjudicial porque confundiría a los consumidores. Entonces estamos en esa negociación, digamos así. En todo caso, esto ha tenido, digamos, éxito. También se han puesto impuestos a las bebidas azucaradas que contienen más de 25 gramos de azúcar por litro. Estamos tratando de que se cumpla la ley de comunicación en la que se prohíbe la publicidad engañosa y también la publicidad de productos cuyo uso puede causar daños a la salud. Tenemos también acciones como el tema de los municipios saludables con 15 municipios que ya han suscrito su compromiso de participar y esto es interesante porque ha convocado a varias carteras de Estado para su implementación. Tenemos manuales de ciclorrutas, de mercados saludables y aquí están algunos retos y desafíos que voy a revisar muy brevemente. La necesidad de contar con un sistema de vigilancia sobre malnutrición de los jóvenes para la toma de acción. El fortalecimiento del control, vigilancia y fiscalización de los reglamentos vigentes, como el etiquetado mismo, los bares escolares, el tema de las grasas trans. A veces tenemos la normativa, pero no está muy claro cómo se debe hacer cumplir la normativa. Entonces estamos haciendo también esas modificaciones o tratando de hacerlas. Es necesaria la participación de jóvenes a través de clubes u otras estrategias. La regulación del consumo de edulcorantes artificiales también es un problema en este momento porque no estaba considerado, digamos, no se sabía cuánto, no habían evidencias de cuánto de este edulcorante era perjudicial para la salud, entonces no se pudo normar de manera tan definitiva, excepto que se rotule que tienen edulcorantes artificiales, pero ahora ya existe por parte de OPS la definición de que cualquier cantidad es perjudicial, entonces estamos viendo cómo manejamos esto. La regulación de la publicidad dirigida a niños, el fomento de consumo de porciones adecuadas y de prácticas de preparación saludables en términos generales. Eso es lo que les queríamos presentar. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Yo, tomando en cuenta la dimensión de la problemática y el claro énfasis y compromiso respecto al tema, te concedimos excederte dos minutos en el tiempo. Hay un énfasis muy claro en la importancia de la escuela y la prevención de la obesidad. Yo creo que en pocos temas ha habido tanta solidaridad entre los países latinoamericanos que hemos aceptado que este mal nos aqueja y en un periodo de cinco años en casi todos los países se vieron esfuerzos por ese tipo de regulaciones. Me tocó estar cerca del esfuerzo en México y fue, por un lado, muy claro, el genuino interés de todo el sector salud, ya sea gobierno o no, gobiernos nacionales o departamentales, estatales, junto también con el genuino interés por las utilidades de la iniciativa privada en torno a regular la alimentación, la disponibilidad de qué alimentos son disponibles en las escuelas. El gran riesgo que hay de convertir a las escuelas no en cunas de aprendizaje, sino en cunas de obesidad. Y eso es uno de los retos en Latinoamérica. Y como bien mencionaba Consuelo, la relación salud-educación, sobre todo en la parte de infantes y adolescentes, es fundamental. Vamos ahora con Rubén Agustín Nieto, que nos trae la experiencia de Argentina. Adelante, Rubén Agustín. Bueno, lamento que en este momento no esté el señor ministro, porque quería hacerle un agradecimiento expreso, pero lo hago genérico a todo el resto de los participantes del país que tuvieron que ver con la organización de este encuentro. Y realmente el agradecimiento sobre todo a Colombia es por la recepción tan cálida y tan generosa que hemos tenido hasta hoy de parte de todos ellos. Por otro lado, no podía faltar, si bien la oportunidad es avanzada, el desarrollo de las actividades, pero nuestro beneplácito y nuestros mejores votos para que este proceso de paz, que prácticamente ya está finalizado y que le sirve a Colombia realmente para comenzar un camino hacia la grandeza que le corresponde a una nación de estas características. Así que quería hacer llegar ese mensaje. Y por otro lado, les voy a adelantar una dificultad de la presentación, porque nosotros estamos hablando de una población que ya ha sido caracterizada en cada una de las presentaciones y tenemos que hacer unos cuantos malabares para no caer nuevamente en la descripción de algunas cifras que han sido mencionadas. Así que puede dar la sensación de cierta inconexión en el intento de no repetir algunos planteos ya realizados. Igualmente, como un mínimo de diagnóstico y desde la visión argentina, nosotros interpretamos que la región actualmente se enfrenta a un desafío que implica poner a la salud pública en el centro de las políticas para la actual generación de jóvenes. Los jóvenes de Latinoamérica y el Caribe son actualmente, ya fue dicho, un cuarto de la población de la región, se calcula un 26%, el 39% vive en la pobreza en una región que cuenta con 10 de los 15 países más desiguales del mundo. La educación para millones de jóvenes de zonas rurales en esta región es inaccesible y otros indicadores dan cuenta de la vulnerabilidad social en que estos jóvenes se desarrollan. La tasa de desempleo, por ejemplo, alcanzó en el año 2015 un 15.3% y se estima que uno de cada cinco de estos jóvenes no trabaja ni estudia, conformando este número en su mayoría mujeres que se dedican a labores domésticas o tareas de diversos cuidados familiares. Es por todo conocidos que en términos de salud integral existen en Latinoamérica enormes brechas donde conviven adolescentes que tienen acceso a servicios de salud amigables, aceptables y de calidad con jóvenes cuyas necesidades de salud se ven continuamente soslayadas por parte de las políticas sociales. Sabemos que la región presenta índices de morbi-mortalidad por causas externas alarmantes. sin hacer el desarrollo total de la estadística pero les comento que en Argentina las lesiones ocasionadas por el tránsito de vehículos a motor representan el mayor porcentaje de mortalidad entre los jóvenes un 23% y son la principal causa de muerte en personas entre los 15 y 34 años. La segunda causa de muerte y aquí empezamos a tratar de no repetirnos en esta población adolescente y de jóvenes está dada por el suicidio. Esto particularmente es lo que tiene que ver con la región del Cono Sur. Sabemos que por cada muerte por suicidio existen no menos de 20 intentos y por cada uno de ellos no menos de otro tanto de ideación suicida. y esto más allá de la estadística nos hace recapitular en el sentido de que significa que alrededor de un 15% de los adolescentes y jóvenes se están preguntando en algún momento de sus vidas si la vida tiene algún sentido independientemente de las causas que lo lleven a ese planteo. Y desde esta perspectiva y eso es lo que queremos rescatar como importante las campañas de educación para la salud tienen sin duda pocas posibilidades de éxito si se agotan en sí mismas técnicamente. Dejo de lado el capítulo de la definición de la violencia sobre todo en relación a las mujeres a las jóvenes y a las niñas y decimos que sumado a esto a este diagnóstico en los últimos años se agregaron las inequidades en malnutrición que se marcan en el paradigma de las enfermedades crónicas no transmisibles. El foco en los jóvenes para la prevención de estas enfermedades es crucial en tanto que el 80% de las muertes prevenibles que ocurren durante la adultez son productos de hábitos adquiridos durante la adolescencia tanto sea por alimentación inadecuada inactividad física consumo de trabajo consumo de alcohol u otro tipo de adicciones y de conductas. Esta mirada del ciclo de vida nos permite pensar en políticas de salud por fuera del paradigma de las enfermedades infecciosas y pensar en integralidad como parte de un proceso salud de enfermedad a lo largo de los distintos periodos vitales. Vamos a abandonar también en función del tiempo el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles en sí y qué rol están ocupando en este momento en nuestro país en nuestra región y en el mundo. y yendo más específicamente al tema de la mesa la alimentación saludable en nuestro país y creo que en el resto también permite mejorar las calidades de vida en todas las edades existe suficiente evidencia acerca de que una buena alimentación previene enfermedades crónicas como obesidad diabetes tipo 2 enfermedades cardiovasculares hipertensión osteoporosis incluso algunos tipos de cáncer que se van caracterizando cada vez con más frecuencia los principales obstáculos para una alimentación adecuada son la dificultad para acceder a alimentos saludables y los hábitos perjudiciales que llevan a decidir erróneamente sobre qué alimentos consumir en el informe técnico de OMS dieta nutrición y prevención de enfermedades crónicas informe de una consulta mixta de expertos de la Organización Mundial de la Salud y FAO se recomienda para prevenir la obesidad de niños y adolescentes la promoción de un estilo de vida activo el fomento de consumo de frutas y verduras la reducción en la cantidad de horas frente a la televisión y la restricción de consumo de bebidas azucaradas y de sal todas estas propuestas que van siendo recogidas incluso como vimos en la presentación reciente en una serie de legislaciones que los países van aportando en función de dar respuesta a esta problemática en Argentina el sobrepeso y la obesidad evidencian una problemática en aumento al igual que en el resto del mundo en la encuesta mundial de salud escolar del año 2012 se registró un crecimiento en ambos indicadores mientras que el sobrepeso ascendió aproximadamente cuatro puntos conceptuales en relación con la misma encuesta del año 2007 es decir pasó del 24.5 al 28.6 la obesidad creció un punto y medio en el 2012 ambos indicadores resultaron mayores entre varones y resultó bajo el consumo de frutas y verduras en el estudio de la población vamos al país específicamente las encuestas nacionales de factores de riesgo realizadas en los años 2005 y 2009 a una población de 18 años y más muestran un incremento de la prevalencia de la obesidad que pasó de un 14.6 a un 18% y los datos de la encuesta nacional de nutrición y salud reportó una prevalencia de obesidad en niños menores de 5 años de 4.4% y en mujeres entre 10 y 49 años del 15% al mismo tiempo y como componente las encuestas en cuanto a la actividad física muestran que disminuyen la morbi-mortalidad reducen la incidencia de enfermedades cardiovasculares y el resto de las no transmisibles y algunos cánceres como dijimos casi ahora específicamente demostrados los de colon y los de mama a nivel mundial la inactividad física se considera que responsable de 3.2 millones de muertes anuales lo que representa un 5.5% del total de las defunciones en la estrategia mundial sobre el régimen alimentario actividad física y salud la OMS y su adaptación para América Latina y el Caribe a través de OPS recomienda para la población adulta realizar de forma continua 30 minutos de actividad física intensidad moderada y una serie de parámetros que la describen como tal pero para usar alguno de los últimos minutos y dejando de lado todo lo que tiene que ver con el sedentarismo les quería comentar específicamente las políticas públicas en marcha en relación del punto de vista genérico con las enfermedades crónicas no transmisibles y desde el punto de vista específico de la alimentación se está realizando la implementación de acciones dirigidas a promover la alimentación saludable y se desarrollan estrategias de promoción con el fin de estimular la realización de la actividad física específicamente la estrategia nacional para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles que se propone como objetivo reducir esta serie de factores de riesgo la ley nacional 26905 de promoción de la reducción de consumo de sodio en la población la elaboración de una guía práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la obesidad que proviene de la dirección de promoción de la salud y control de enfermedades no transmisibles y fundamentada en la necesidad de reconocer a la obesidad como problema de salud para mejorar su diagnóstico y manejo terapéutico y contribuir en disminuir su prevalencia y acortar las brechas entre su conocimiento y sus efectos en la población las políticas asociadas a la promoción de la alimentación saludable involucran a toda la población específicamente para la población joven es necesario profundizar las acciones al interior de las escuelas como hemos dicho tanto en lo que respecta a la oferta de productos en los kioscos y comedores de las instituciones como la incorporación de la temática en la currícula escolar afianzar la comunicación en canales especialmente destinados al público adolescente podría resultar una herramienta importante y antes de recibir alguna campana de prevención y tratando de no mirar hacia mi izquierda les quiero mencionar simplemente para que se ponga de manifiesto la existencia concreta de legislación que con plena conciencia de que ningún programa ni acción que tienda a paliar las brechas de inequidad en la población que tienen hoy los adolescentes y jóvenes como sus principales víctimas como único mecanismo la República Argentina viene trabajando en la articulación de las políticas públicas de una nueva y moderna legislación basada en los derechos de esta población juvenil así podemos citar las leyes mediante las cuales los adolescentes pasan a ser sujetos de derecho la ley 25.673 donde se crea todos los programas relacionados con la educación la salud sexual y la procreación responsable la ley 26.061 específicamente sobre el derecho de niñas niños y adolescentes la ley 26.850 de educación sexual integral y la ley 26.206 que está dirigida específicamente a la educación nacional pero que comporta una serie de capítulos sobre este tema cinco programas los títulos nada más programa nacional de salud sexual y procreación responsable programa de trabajo joven programa de asignación universal por hijo programa de educación sexual integral nuevamente y programa nacional de salud integral en la adolescencia todos ellos conformados con capítulos que tratan de dar respuesta a la problemática que venimos describiendo muchas gracias no pasé las transparencias así había bueno quizás por eso te tardaste menos tiempo no muchas gracias Rubén Agustín quiero hacer dos comentarios que relacionados con algo que mencionó Rubén Agustín que fue que no fue abundado que fue referido nada más pero es sumamente importante en la Colombia en los países en las zonas rurales de Latinoamérica por un lado es lo que está sucediendo en muchas zonas rurales que es la feminización de la obesidad es un un dato muy característico en ciertas zonas rurales es evidente la obesidad más notoria en el caso de las de las mujeres y bueno por ejemplo en el caso de las zonas rurales aquí en Colombia la doble carga se concentra en las regiones más dispersas en Guainía Baupés ahí están datos de desnutrición con mayor obesidad casualmente también donde se concentran más las poblaciones de infantes y de adultos mayores y el otro punto que quiero destacar antes de darle la palabra a Fabio Da Silva Gómez es la gran importancia que revisten en las campañas para la salud y la buena alimentación la gran importancia que revisten las herramientas de información y comunicación que estén hechas a la medida de la población que va a estar recibiendo las teníamos para plantear las guías clínicas de alimentación saludable claro no pero además sí lo mencionaste Rubén Agustín siento que eso es esencial mencionaste la palabra de que se mueren las campañas precisamente bueno hay que darles vitalidad mediante unas herramientas de información y comunicación adecuadas esta parte de la promoción del consumo de una buena alimentación pues forma parte de los objetivos del desarrollo del desarrollo sostenible y Fabio da Silva Gómez nos va a hablar de los ODS con este gran reto de la doble carga en los jóvenes y también del posicionamiento de la OPS ¿no es así Fabio? Adelante ¿traes presentación? Sí bueno por alcanzar el tiempo muchísimas gracias nada más a todos y a todas por la oportunidad de poder compartir un poco compartir esta discusión yo voy a intentar cubrir los tres temas hambre y desde la malnutrición voy a intentar cubrir los temas de desnutrición y obesidad porque así estaba como solicitar entonces voy a empezar con el tema de hambre no solo enfocar esos problemas en la juventud pero también con la juventud buscando comprender un poco la importancia del protagonismo de los jóvenes en este tema y yo creo que los dos estos dos marcos son los se arreglan muy bien y se convergen muy bien y doctor Andrés ya mencionó como los dos los objetivos de desarrollo sostenible la estrategia mundial de salud de la mujer el niño y adolescente convergen en varios sentidos pero me gustaría profundizar un poco más en algunos de estos objetivos y voy a empezar con los objetivos de desarrollo sostenible en particular en el caso de hambre que muchas veces quedamos por ahí con los los logos que están por encima de los ODS pero hay mucho y es muy muy importante que profundicemos cada uno de esos objetivos y como pueden ver la forma como vamos enfrentar el hambre por ejemplo en nuestros países es crucial para resolver el problema de la malnutrición podemos resolver el problema de hambre con azúcar grasas y harinas por ejemplo eso se podría hacer así pero no es así que el ODS busca que los países tienen que resolver el hambre estamos hablando de una alimentación sana nutritiva suficiente estamos hablando de necesidades especiales a las adolescentes estamos hablando de duplicar la productividad agrícola y de enfocar en pequeña escala en las mujeres en los pueblos indígenas es un desafío que es muy más allá de simplemente ofrecer más y disponer más alimentos a la población por eso es importante tener en cuenta que cuando estamos pensando en las políticas agrícolas y cómo vamos llevar a la agenda de nutrición y de salud a los otros sectores que ni todo que es cultivable es comestible es un ejemplo que yo utilizando los datos de FAO analizando podemos ver por ejemplo en el caso de Sudamérica con un quinto de la área cultivada de soja por ejemplo ya sería suficiente para cumplir una parte de los ODS que es duplicar la producción de vegetales leguminosas de frutas por ejemplo no comemos soja prácticamente en Sudamérica y mismo que necesitamos producir por algún otro motivo con un quinto de la área que ya tenemos cultivada de soja ya podríamos duplicar la cantidad de vegetales leguminosas de frutas que producimos en toda Sudamérica lo mismo por ejemplo para Centroamérica y para el Caribe si reducimos sin un cuarto la producción por ejemplo de caña de azúcar ya podríamos doblar la producción de frutas la producción de frijoles y leguminosas y producción de vegetales entonces como también es importante tenerlos en cuenta qué vamos a producir y cómo vamos a producir para que podamos avanzar en la reducción de la hambre con resultados positivos para la nutrición el otro punto que es fundamental que estos son todos son puntos que los países están comprometidos a alcanzar dentro del objetivo 2 que los sistemas de producción sean sostenibles y que los países puedan mantener la diversidad genética de las semillas esto es fundamental para que podamos tener una diversidad y para que la alimentación pueda sostener saludable el otro es el acceso cómo tenemos que eliminar y ahí está bien claro es bien objetivo eliminar subvenciones a las exportaciones para que podamos bajar los precios locales y para que podamos por ejemplo hacer con los mercados de productos básicos de fruta vegetales sean accesibles a la población en el caso de la malnutrición regresando ahora creo que tanto la estrategia mundial de salud de la mujer y el niño traiendo el sobrevivir el prosperar y transformar varios puntos que son fundamentales eso ya nos ayuda porque los como los ministerios están comprometidos pueden avanzar en esos en esos objetivos y en estos indicadores que también van a mejorar varias de las expresiones de la malnutrición así como los que tenemos objetivos pero en el caso de la malnutrición no solo el punto 2 pero todos los desde 1 al 6 tiene relación con la malnutrición el 10 también tiene relación con la malnutrición en todas sus formas que es una forma de mencionar y que ha marcado desde la reunión de la segunda reunión de la conferencia internacional de nutrición de FAO-OMS que sí que sí demarcó que la malnutrición debe ser reconocida en todas sus formas no solo como desnutrición pero todas las distintas expresiones que se generan por fallas en el sistema alimentario y fallas en el sistema de salud eso son son lesiones que hemos aprendido de Latinoamérica de otros países Asia de países y de países en Sudamérica también de cómo se han avanzado rápido muy rápido en la reducción de desnutrición y esos son datos que demuestran cuáles fueron los efectos y los determinantes más claves para reducir la desnutrición en este caso infantil pero aquí estamos hablando como estamos hablando de todo el ciclo de vida van a ver por ejemplo no sé si pueden aquí por ejemplo los dos factores este estudio que se hizo en 2000 por IFPRE más de la mitad de la reducción de la desnutrición en los países en desarrollo por ejemplo fueron alcanzados porque mejoramos la educación de las madres de las mujeres y porque mejoramos la situación de las mujeres en relación a la brecha en relación por ejemplo a los hombres entonces en este caso la situación de las mujeres aquí es la expectativa de vida cuando mejoramos la expectativa de vida de las mujeres cuando mejoramos la educación de las mujeres resolvemos casi 50% de la reducción de la desnutrición claro que también es importante la disponibilidad de alimentos también es importante otros por ejemplo agua y saneamiento que aquí es el ambiente pero es lo más crítico fue y todos los otros estudios por ejemplo ese estudio hecho más unos años después en Brasil comparando 96 con 2007 aquí por ejemplo también nuevamente demuestra que la escolaridad de la madre por ejemplo ha sido fundamental este nuevamente se confirman todos los estudios si queremos y si algunos países todavía necesitan bajar y reducir la desnutrición tiene que invertir recursos en mejorar la educación de las madres es fundamental saneamiento y agua fundamental y el poder adquisitivo de la familia más que el crecimiento económico eso ya varios estudios han demostrado que el crecimiento económico por si solo no es suficiente tiene que reducir la desigualdad y incrementar el poder adquisitivo de las familias que están con desnutrición es un otro estudio también de Asia que también confirma los mismos resultados que estos determinantes que se pueden cambiar y rápidamente logramos reducir la desnutrición entonces tenemos ya bastante evidencia de cómo reducir esto pero ya sabemos que no es suficiente para en el caso de otras expresiones de malnutrición como obesidad sobrepeso trabajar la educación de la madre trabajar mejoría del saneamiento de agua no es suficiente para reducir obesidad es suficiente muchas veces para incrementar y reducir desnutrición por ejemplo para obesidad necesitamos mucho más otras cosas entonces y para eso el mensaje que es fundamental es que ni todo que es comestible es alimento eso es fundamental para que podamos avanzar y esos tres documentos bueno el plan de acción que ya ha sido mencionado por Ecuador es el plan que los países ya se han comprometido de forma unánime a avanzar con políticas concretas y los otros dos documentos por ejemplo el perfil de nutrientes es un documento que ha sido generado justamente para intentar ofrecer subsidios para que los países puedan diseñar y delimitar mejor qué no es recomendado porque ya quedó en la sociedad una confusión de qué es alimento qué no es alimento qué debemos recomendar o no entonces este es un documento que ayuda bastante y el que está al medio también ofrece bastante datos de cómo este incremento de estos productos puede aumentar la obesidad y el sobrepeso varios países en las Américas están avanzando con regulaciones todo el mundo está mirando lo que está haciendo Latinoamérica y las Américas en términos de etiquetado impuestos a bebidas sucaradas varios tribunales de justicia superiores también ya poniendo posiciones en contra de la publicidad dirigida a los niños y alimentación en las escuelas también ambientes escolares bien protegidos que promueven la alimentación adecuada alimentación que es basada en comida de verdad y no en alimentos en productos ultraprocesados y para finalizar todo este proceso es fundamental y varios ya han comentado la importancia de tener la juventud participando en el diseño y en el control social de todas las políticas que estamos hablando para que podamos avanzar no sólo en cambios en el sistema alimentario en cambios en la agricultura y cómo vamos a producir nuestros alimentos cómo vamos a abastecer nuestros alimentos pero también cómo vamos a proteger los niños y generar niños y adolescentes que sean y jóvenes que sean más críticos frente a a esta a toda la presión que reciben desde la publicidad y para que sean más críticos para regresar y producir alimentos y se reencantar por la comida de verdad gracias muchas gracias fabio voy a ser muy muy breve ya para darle la palabra a los demás colegas de los demás países solamente enfatizar el llamado que hiciste de la participación social en la mañana nos mencionaba el secretario el ministro de salud José Narro Robles es que esto debe ser una lucha de sociedad y gobierno y que qué mejor parte de la sociedad que la más dinámica la más activa como suelen ser los jóvenes tenemos espacio para varias participaciones además de temístocles días que seguramente ya sí sí ya ya levantó levantó la mano quién más está díganme brasil me puedes mostrar a chile ok adelante panamá luego brasil chile y méxico gracias presidente jóvenes en efecto panamá no escapa la doble carga de nutrición tenemos los mismos problemas las mismas gráficas rondando el 30% dos y tanto por ciento de desnutrición y 28% y tanto de sobrepeso y obesidad perdón voy a ser muy discreto cuando cumplan tres minutos les voy a mencionar aquí con el yo le voy a dar como un minuto nada más adelante pero el tema de nosotros tenemos un año y medio de estar luchando con no negociando con los sindicatos industriales cámaras de comercio industria y agricultura para producir una ley similar a la que ya tienen otros países méxico y ecuador y pues varios otros han logrado ya pasar una ley que implemente un kiosco escolar saludable y que prohíba a 300 metros depende del país nosotros vamos a poner 300 metros la prohibición absoluta de alto contenido de grasas saturadas alto contenido de azúcares alto contenido de sodio y alto contenido calórico mi tema pues básicamente eso lo vamos a poder lograr para el otro año 2007 tenemos bastantes posibilidades dos comentarios quería yo resaltar primero que nosotros creemos que tenemos que hacer mayor énfasis en catalogar realmente el daño que produce la grasa trans y la grasa saturada específicamente la de carbonos de cadena de 12 14 y 16 que está demostrado que son los que realmente producen oxidación lipida lipídica perdón que a su vez produce todo el proceso de aterosclerosis el otro tema es el jarabe de maíz nosotros creemos que tenemos que hacer un énfasis como región como mundo en el mundo entero tiene que hacer un énfasis en lo dañino que es poner jarabe de maíz alto contenido de fructosa porque la glucosa nosotros la manejamos bien en fisiológica pero la fructosa no tenemos la misma capacidad de manejarlo entonces creo que tenemos que hacer mayor énfasis en eso específico y el tercero ya suelto la guitarra es que no es lo mismo un obeso sobrepeso con glicemia de 95 insulina en ayunas de 15 que uno igualito con insulina en ayunas de 30 y creo que no estamos incorporando en la clasificación de la resistencia a la insulina en el tratamiento de la obesidad creo que es importante porque nuevamente tiene mucho más riesgos para el futuro a pesar de que la glicemia es igual el peso es igual pero la insulina en ayunas está el doble en una que en otra ese que la tiene el doble tiene una resistencia a la insulina mucho mayor va a ser mucho más difícil tratar y va a tener mucho más consecuencias de salud en el futuro creo que también tenemos que incorporar eso en nuestro esquema de evaluación gracias temisto clés días de panamá vámonos con brasil adelante por favor buenas tardes perdón por mi portuñol pero muchas gracias yo quería parabenizar colombia por el acuerdo de paz muy importante para toda la región quería puntuar algunas cuestiones que considero importantes que los palestrantes hicieron ahora dentro del tema de doble carga primero brasil hace cuatro hace cuatro años que nosotros hicimos inquéritos con escolares es muy importante para que nosotros podamos monitore monitore el proceso de cómo los escolares están trabajando y viviendo su comportamiento con la nutrición la salud sexual y otras cosas violencia entonces que nos llama atención es lo problema de las actividades físicas sin las actividades físicas en Brasil tuvimos un problema con las actividades físicas que en la escuela nosotros y en este inquérito vimos que los estudiantes no están haciendo actividades escolares entonces creo que en nuestra en esta conferencia tenemos que llamar mucha atención para el problema de las actividades físicas y otra cosa que creo ser muy importante es que en nuestra región nosotros tenemos muy diversidades de alimentación de poblaciones rurales indígenas y tenemos problemas también con las populaciones urbanas principalmente con jóvenes que están muy cerca de los ambientes de internet y otras cosas entonces creo que tenemos un tripé muy importante para si quisermos cambiar las cuestiones relacionadas a doble carga que son los padres sí yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy grande con los padres con los escolares como algunas presentaciones hablaron aquí y casi habló una cosa muy importante en otra presentación que de fato consideramos los chicos y los adolescentes como sujetos de derechos de fato y trazarlos para ser protagonistas de este proceso entonces creo que eso es muy importante para que nosotros podamos cambiar comportamientos y otros es la propia escuela como hablé ayer anteriormente entonces creo que es para nosotros esto ser las cuestiones más importantes que tenemos que sublinar dentro de nuestra las resoluciones aquí hoy gracias perdón pelo español no no perfecto muchas gracias adelante nuestra colega de Chile luego México y cerramos con Bolivia muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas un saludo muy especial al país anfitrión por la hospitalidad y por el importante acuerdo de paz que se va a firmar lo primero que yo quisiera señalar es que Chile vive hoy día un momento histórico en salud se está poniendo en marcha el plan de gobierno de la presidenta Bachelet es el plan de gobierno en salud pública más ambicioso e inédito en la historia de la salud pública decir que este plan de gobierno va desde la mejoría de la infraestructura sanitaria hasta la formación de especialistas fortalecimiento de todos los niveles de atención integración de las redes acceso a medicamentos tanto de alto como de menor costo en relación a enfermedades crónicas quiero señalar en relación al tema que nos convoca hoy día que a partir de junio de este año Chile cuenta con una ley en la ley llamada la ley del etiquetado de alimentos estrictamente la ley lo que hace es regular la venta y publicidad de alimentos que sobrepasan un nivel establecido por 100 gramos tanto en calorías como en sal en grasas saturadas y en azúcar se le ha instruido entonces de acuerdo a esta ley a que todas las empresas pongan este etiquetado es un sello igual al pare asigno pare del tránsito que señala alto en por cada uno de los niveles que se sobrepase se pone un sello y la recomendación es que los padres los niños y todo aquel que va a comprar al supermercado vea entonces y elija el medicamento que tiene la menor cantidad de sellos y ojalá alguno que no cuente con ningún sello de alto en quiero señalar además que esto significa además prohibir a nivel de los colegios la venta de alimentos que tengan algún alto en además se ha prohibido la publicidad de alimentos por cualquier vía de comunicación para los alimentos que cuentan con algún sello y también se ha prohibido la entrega de juguetes como gancho para alimentos que también llevan algún sello alto en esto lleva muy poco tiempo de implementación pero quiero señalar que hay ya empresas por ejemplo de alimentos lácteos que han modificado toda la fabricación de sus productos de forma tal de no tener hoy día ninguno de los yogurts o leches con algún sello que signifique alto en eso es muchas gracias muchas gracias vámonos con México adelante si Chile y Brasil me colaboran poniendo bien su identificador bueno no bien sino recostando su identificador muchas gracias nada más después de México Bolivia los anfitriones Colombia y cerramos con Cejivo muchísimas gracias como ustedes saben en México uno de cada tres niños y adolescentes mexicanos presenta un grado de exceso de peso lo que se convierte en un factor de riesgo para la salud en su vida adulta y por eso desde el 2013 el presidente de la república puso en marcha la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso la obesidad y la diabetes que tiene tres pilares un pilar de vigilancia epidemiológica uno de promoción de la salud y comunicación educativa y otro de prevención y un poco quería yo compartir con ustedes qué es lo que hemos estado haciendo en estos años se instaló y se puso en marcha un observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles hemos impulsado el rescate y la reactivación de espacios públicos para la práctica de la actividad física tenemos ciclovías gimnasios al aire libre se reformó la constitución de méxico para prohibir en las escuelas la venta de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos ahora ya contamos con bebederos que no teníamos en todas las escuelas del país y sobre todo y muy importante se ha capacitado al personal de salud el pilar digamos de regulación sanitaria y política fiscal ha recibido mucha atención porque méxico es el primer país que a nivel nacional estableció una política fiscal impositiva para grabar bebidas azucaradas un peso por litro y alimentos de escaso valor nutricional en un 8% se estableció también un etiquetado frontal obligatorio para todos los productos comercializados para proveer información completa sobre el contenido total de calorías grasas sodios y azúcares ¿qué obstáculos hemos enfrentado? el obstáculo primero es bueno poder tener sustentabilidad y permanencia a las acciones a través de suficiencia presupuestal algo que todos compartimos poder tener mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas de los compromisos suscritos tanto por el sector gubernamental como por el sector privado y social poder informar periódicamente a la sociedad de cuáles son los avances de las acciones que hemos emprendido evidentemente como se ha dicho aquí también poder contar con reformas a la legislación que posibilite el cumplimiento de los objetivos y también como ya se dijo aquí vincular las acciones de salud con políticas agrícolas que mejoren el abasto de productos para una alimentación saludable un problema que tiene su origen en causas multifactoriales no va a tener una solución única siempre habrá entonces también soluciones que tengan que ser multifactoriales y en ese sentido para poder darle permanencia al cambio como lo dijo el ministro Gaviria no hay nada más difícil que poder cambiar un hábito o una conducta pues México ha buscado seguir este camino multisectorial de acciones continuas permanentes para poder intentar revertir esta tendencia a la obesidad que tenemos en México muchas gracias muchas gracias adelante Bolivia buenas tardes hermanos hermanas muy buenas tardes hago presente el saludo fraterno solidario y revolucionario desde nuestro estado plurinacional de Bolivia a la cabeza de nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Ayma traiendo también los saludos de nuestra hermana ministra la doctora Arianna Camperonaba precisamente vengo del viceministerio de medicina tradicional de la dirección general de medicina tradicional e interculturalidad en una Bolivia donde somos mayoría indígena campesina pues contamos con nuestra ley 300 en defensa de la madre tierra de la Pachamama y nuestra ley 459 de medicina tradicional ancestral e interculturalidad desde aquí estamos promoviendo nuestra nutrición ancestral estamos promoviendo también la construcción social de salud la salud como un derecho humano precisamente a los temas que ponía el dedo en la llaga nuestro hermano de la OPSOMS el cuidado de la madre tierra es importante para el cuidado de la salud de nuestras poblaciones y es desde ahí que nuestra Bolivia de mayoría campesina no consume McDonald's y McDonald's se va de Bolivia somos el único país que McDonald's retira voluntariamente su franquicia porque no consumimos su producto pero además de eso el año 2000 en Cochabamba Bolivia de donde yo vengo se realiza la guerra del agua porque el agua es sagrada el agua es madre el agua es vida entonces el agua y la comida son importantes para nuestros pueblos de mayoría indígena campesina y es desde ahí también que necesitamos fortalecer nuestra identidad cultural también para la comida la monocultura occidental nos ha impuesto formas de vivir de comer de vestir hasta de sanarnos sin embargo frente a esto tenemos nuestros pueblos y estamos trabajando precisamente desde esta revolución cultural la identidad cultural porque hay un pensamiento monocultural occidental que nos dice que tienes que blanquearte blanqueas el azúcar blanqueas y refinas las pastas los productos y tienes que blanquear tu personalidad tienes que volverte de un color tienes que volverte blanco dejar de ser moreno dejar de ser del color de la tierra cuando sabemos que lo moreno lo integral son alimentos sanos así que tiene que ver la ideología de consumo también y eso estamos trabajando desde nuestra Bolivia con nuestra nutrición ancestral y bueno pues es un camino largo somos una Bolivia que está empezando a caminar con sus propios pies nos está tomando tiempo porque ha costado ha costado luchas sociales y precisamente la construcción social de salud es lo que remarcamos y lo que necesitamos compartir y reflexionar juntos porque el día de hoy el hambre sigue siendo un triste negocio y es una vergüenza sabemos que el agronegocio está matando nuestras poblaciones pero también nuestros campesinos están organizados y si tenemos comida sana vamos a tener salud de otra manera no será así gracias muchas gracias a Bolivia y felicidades a todos que hasta ahorita se han acotado los tres minutos seguramente no será una excepción mi querida Ana Patricia Heredia de Colombia y nuestra colega la CEGIP adelante antes de pasar a las conclusiones de Débora adelante Ana Patricia por favor bueno rápidamente para contarles los avances que se han tenido en Colombia creemos que pues seguimos teniendo muchos retos actualmente para el control de la malnutrición tanto de la desnutrición como del sobrepeso y la obesidad en el tema de pues de la desnutrición creo que hemos tenido unos avances en especial en el tema de los niños pero que finalmente repercuten los adolescentes y es por trabajar rutas de atención a la desnutrición que desafortunadamente pues en el país todavía está presente este evento y hay muertes aún por desnutrición en el tema de exceso de peso y de obesidad también hemos tenido avances pero también acciones por reforzar uno que quisiera destacar es el tema de lactancia materna y creo que un reto para todos los países es el seguimiento al código de comercialización de sucedad neodeleche materna que en Colombia pues hemos venido también avanzando en este tema y mirando cómo hacemos efectivas estas acciones realmente para que se cumpla este código en reglamentación de alimentos estamos trabajando fuertemente con la regulación de sodios grasas saturadas trans azúcares añadidos y aunque hemos ya abarcado un grupo de alimentos tenemos todavía estamos en proceso de todo este tema de regulación pero como lo comentaba en la compañera de Ecuador sobre todo el seguimiento a estas medidas que hemos venido adoptando y hablando del tema de políticas fiscales que de alguna manera pues también se ha mencionado aquí Colombia ha venido avanzando en un proceso de revisión de las experiencias internacionales de toda la parte teórica y como llenándonos de los argumentos para poder empezar a trabajar el tema de impuesto de vidas azucaradas especialmente que pues se va se está trabajando con Hacienda que finalmente toma la decisión pero apoyando desde la parte técnica hay varios componentes que pues que seguimos también avanzando en actividad física el tema de entornos que aquí se ha hablado mucho en especial del entorno escolar y la regulación de la publicidad infantil en la cual debemos ser mucho más fuertes para poder tener impactos positivos en los últimos 20 segundos que me quedan creo que un reto muy grande es poder legal no solamente el tema de educar sino también de mejorar la producción y la comercialización del tema de las frutas y las verduras porque aunque somos países tropicales en muchos sitios del país se produce pero no llegan a todos los rincones de nuestro país por ejemplo estos productos o llegan a precios muy altos entonces creo que cuando hablemos de alimentación saludable no perdamos de vista el tema de la disponibilidad de estos alimentos para poder fomentar el consumo que pues también algo que mencionaba México que es muy importante entonces no lo perdamos de vista además del trabajo con la industria con los diferentes entornos bueno y los aspectos que mencioné gracias adelante nuestra colega la CEGIP para que luego le demos la palabra a Débora muchísimas gracias y yo realmente quería ser respetuosa de las participaciones de los países para poder al final decir una opinión de un comentario que me parecía muy importante en el contexto de los tres tópicos que abarca en el tema de la juventud de salud de la juventud esta conferencia y es la vinculación que tiene y ya lo habló el colega de la OPS cuando habló del empoderamiento de la mujer y yo quiero hacer un énfasis en las mujeres jóvenes y en las niñas la vinculación que tiene el abordar los temas de nutrición de manera conjunta al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y hablo de una experiencia muy concreta en una vida anterior porque a estas alturas de la vida todos hemos tenido muchas vidas en una vida anterior y con el sombrero de Naciones Unidas trabajando en Guatemala que abordaba el programa de hambre cero también de eliminación de la desnutrición con énfasis en la desnutrición crónica un colega de la OPS se me acercó diciendo como en muchos municipios sobre todo en comunidades indígenas habían logrado triplicar la producción de alimentos pero que mientras las madres seguían teniendo un niño cada once meses con una situación previa de anemia con niños que eran en un altísimo porcentaje de bajo peso al nacer y que con bajo peso al nacer llegaban a un ambiente de pobreza tenían una situación sumamente compleja para poder superar esa desventaja biológica con la que llegaban entonces estábamos reproduciendo no solo la pobreza sino una reproducción intergeneracional también de la desnutrición entonces logramos que en el programa de hambre de eliminación del hambre de Guatemala se introdujera un indicador de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que se asesorara a las madres para procurar el respeto del espacio intergenésico que les permitiera la recuperación de su organismo y permitiera que los niños realmente pudieran nacer con un peso adecuado y tener mejores condiciones entonces esta vinculación me parece importante observarla y mantenerla o sea las mujeres en edad reproductiva y una madre adolescente de situación de pobreza tiene muchísimo riesgo de tener un embarazo con problemas y un niño de bajo peso al nacer solamente quería hacer esa acotación gracias muy amables muy bien pues excelente cierre como parte de de las participaciones respectivas de los países y bueno a Débora Hines le toca el fácil papel de las conclusiones de resumirlo todo y el señor ministro si quiere si quiere concluir con algún mensaje después adelante Débora muchas gracias yo tengo tres minutos cinco muchas gracias es muy claro que hay experiencias tan tan diversas ricos experiencias que son importantes de de diseminar y de incorporar en los políticos públicos en la región para mí un punto muy interesante es este enfoque en el doble o triple cargo porque cuando hablamos sobre desnutrición hablamos sobre bajo peso desnutrición crónica pero también hablamos sobre la deficiencia en micronutrientes entonces este doble o triple cargo es importante de considerar en todas las formas de malnutrición en relación de malnutrición en todas sus formas hay experiencias prácticas en cada país entonces una conclusión es la importancia de organizar la la diseminación de las mejores prácticas cuando hablamos sobre mejores prácticas en esta discusión hay muchos temas yo no puedo dar un resumen de todos los temas pero pienso que yo pueda mencionar dos o tres uno que es evidente hay prácticas innovadoras exitosas en términos de la normatividad en términos de regulación y políticas fiscales esto es único en casi todo el mundo los impuestos la la semi-foro la comunicación sobre productos no saludables entonces estas experiencias forman la base de políticos públicos de salud y este es un objetivo de esta conferencia es de empezar de informar la política pública de salud para prevenir el triple o doble cargo también hablamos en muchas intervenciones sobre la importancia de focalizar en familias en escuelas las tiendas de escuelas son una entrada tan tan importante si los niños no tienen acceso de frutas y verduras si solo puede comprar gaseosos chips comida chatara seguro no va promover hábitos saludables relacionada a hábitos saludables eran muchas intervenciones sobre la importancia del ejercicio física seguro no es tan fácil yo escuché si necesitamos tres horas en la semana cinco horas en la semana pero la realidad esta es parte de la vida y necesitamos empezar con los niños en las escuelas para promover ejercicio física también hablamos un poco sobre la importancia de la lactancia maternal y esta relación entre desnutrición y sobrepeso no es muy claro esta relación y el efecto en enfermedades crónicas pero lo que es claro es es importante promover la lactancia maternal como parte de vidas saludables y como un core de las públicas salud también eran muchos otros temas me encanta la relación entre las ODS y seguro si queremos evitar el doble cargo es importante no pensar solamente en ODS número 3 o ODS número 2 pero la relación con todos los otros ODS entonces quizás una otra conclusión de este panel es la importancia de tener más información sobre el doble cargo en la juventud entonces quizás la importancia de construir una línea de base con indicadores de bajo peso deficiencia en micronutrientes sobrepeso obesidad en términos de horas de actividad física hábitos saludables y los retos para lograr hábitos saludables era un mención de los precios y la falta de protección de frutas y verduras esta es clave si una familia no puede accesar o comprar frutas y verduras lacteosas como puede mejorar su dieta entonces entender los retos como parte de una línea de base es muy importante y seguro agencias de las Naciones Unidas puede apoyar países en este trabajo finalmente hablamos sobre la importancia de mujeres en este reto hay muchos que podemos hacer pero lo que es claro necesita empoder las mujeres porque las mujeres tienen responsabilidad por una buena alimentación buena salud de los niños pero también tiene un rol productivo en la familia entonces será interesante cuando hablamos sobre mejor prácticas de documentar el rol de las mujeres en todas las formas de malnutrición finalmente hablamos sobre participación social y el rol de la comunidad esta es clave si queremos promover mensajes positivos sobre alimentación y producción saludable y necesitamos promover los mensajes positivos pero orientados por los jóvenes y esta es parte del proceso cuando hablamos sobre un semiforo también si tiene demasiada información un adolescente no va a leer esto entonces necesitamos pensar en mensajes que son bien adaptados a los jóvenes entonces seguro yo olvidé muchos temas pero pienso es un base para documentar las experiencias en toda la región muchas gracias muy bien sí aglutinó prácticamente todo claro que sí solamente seis minutos me está pidiendo el ministro anfitrión tiempo para un mensaje adelante por favor ministro muchas gracias quisiera simplemente reiterar un mensaje que había enunciado esta mañana todos tenemos problemas comunes en esta área todos tenemos objetivos parecidos en nuestros diferentes planes de desarrollo documentos de política pública el de colombia por ejemplo nosotros lo llamamos la mega meta y consiste en disminuir la mortalidad evitable asociada enfermedades crónicas no transmisibles en los próximos cinco años ocho puntos porcentuales son decenas de miles de muertes menos cuando miramos cómo vamos a cumplir este objetivo tenemos un expediente que se compone de muchas de las cosas que estamos haciendo aquí y lo que yo quisiera resaltar es que a pesar de que tenemos metas parecidas y problemas comunes cada país tiene énfasis diferentes algunos ponen la atención en políticas más orientadas a promover información rotulados y semáforos algunos han hecho énfasis en lo que podría llamarle el cambio en los precios relativos por ejemplo en el aumento de impuestos algunos han hecho énfasis más en campañas educativas y desde pequeños tratar de promover hábitos de vida saludable ese cúmulo de experiencias diferentes es lo que abre la oportunidad de aprendizaje y lo que hace importante que tengamos un diálogo más nutrido para decirlo utilizar una metáfora relacionada con nuestro panel problemas comunes pero énfasis diferentes entre nosotros yo creo que eso es importante este tipo de conversaciones reitero algo que es obvio pero que nos debía llevar a conversar un poco más tenemos mucho que aprender unos de otros muchas gracias solamente para terminar no 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 no